Lo conocemos en su rol de periodista, conductor, emprendedor y comunicador de sus deseos. Pero también es guía de sitio, amante de la naturaleza. Su pasatiempo, ver documentales de animales. Roma y Santino, los reyes de su casa. Para él, todo es blanco y negro y tiene un toque con la pasta de dientes. Vamos a conocer a la persona que siempre está detrás de la noticia. ¡Qué presentación! ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. ¿Te gustó? Sí, muy buena data, Manejas. Muy buena, yo te conozco. Como el nombre del ciclo. Exactamente. ¿Cómo estás? Todo bien, corriendo. Yo, como te habrás dado cuenta, tengo un problema con los tiempos. Pero todo perfecto. Y hoy, un día muy especial. Justo, cayó justo en el día, cuando arreglamos no me acordaba, pero mejor todavía, justo el día del cumple. Celebrando tu cumple. Celebrando la vida. Martín, y haciendo una recopilación de estos últimos años, ¿qué vas a celebrar esta noche o cuando los festejes? ¿Qué pensás cuando levantás la copita y brindás por vos? Principalmente en felicidad, que es lo que siempre creo que las personas están detrás de la felicidad. Que hoy por hoy tengo muchos momentos felices y muy felices. Y la verdad que eso es uno de los motivos principales por los que se levanta la copa. Y después todo lo que se agradece, el amor, la salud, son creo las leyes universales que todos tenemos. Y yo lo festejo el fin de. Así que el fin de salimos con amigos. Y el otro fin de hacemos un campamento en piedra parada para mirar un poco las estrellas ahí en el medio de la nada. Ah, un festejo súper largo. Y hay que celebrar, Ana Paula. Sí. Vos sabés. Sí, sí, es lindo, es lindo festejar. A mí no me gusta festejar mi cumpleaños. Ah, ¿no? No, me irrita un poco el hecho de recibir gente, todos te caen horarios distintos. Así que si me encuentra viajando o evadiendo y si no un asadito con la familia, ya está. Mirá, yo pensé que te gustaba recibir gente como estás haciendo la entrevista. Para trabajar, sí. Para trabajar, sí. Me lo voy a replantear. Mira, bueno, momento de reflexión. Sí. Martín, sos guía de sitio. ¿Qué es eso? Hace muchos años. Sí, en Lago Puelo, de muy chico, mi familia siempre estuvo relacionada en aquel momento, ¿no? Con las embarcaciones, que hacían paseos lacustres, con los barcos ahí en el muelle. Así que yo me fui también metiendo en ese tema. Y lo que sí, por ahí la parte lacustre no es mi fuerte, pero lo que sí a mí siempre de chiquito me tiró es todo lo relacionado con la naturaleza. Y sobre todo con la naturaleza autóctona, nativa. Así que hice un curso ahí en el Parque Nacional Lago Puelo, en la intendencia de varios días, que te daba el título de guía de sitio, se llama, porque es únicamente un guía de turismo dentro del Parque Nacional. No es el universitario que es distinto, ¿no? Claro. Y ahí tu vinculación y el amor por los animales. Sí, 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 de chiquito. En realidad el amor por los animales viene de mucho antes, desde que era muy chiquito, que yo siempre me iba a quedar a la chacra de mi abuela y mi bisabuela en Golondrinas. Y yo esperaba que llegue el fin de semana para ir a la chacra y estar con todos los animales de la chacra. Era el momento. ¿Qué animales tenían ahí? De todo, de todo. Desde los domésticos hasta chancho, vaca, oveja, caballo. Yo tenía un caballo que me había regalado mi bisabuela y una oveja. Un caballo. La oveja venía cuando me veía, ya estaba medio domesticada. Y hoy, Roma y Santino ahí ocupando seguramente el sillón en la casa. Sí, sí, el rey del sillón, Santino, que es un gordo que tiene 10 años, recién cumplidos ahora en octubre. Somos, creo que es escorpiano porque no sé bien la fecha exacta, pero sé que es en octubre. Y Roma que tiene 3 añitos y una ovejera que tiene toda esa energía para arriba que hay que sacarla a pasear todos los días. ¿Te gusta el mundo de los signos? Sí, creo bastante. Creo en la descripción de las personas. Creo que es una guía en algunas cosas. Por ahí no tanto en cuando te dicen te va a pasar tal cosa. En la futurología no tanto. Pero sí en cómo te describen. Y también en el animal del horóscopo chino. Ah, sí. Que te describe a mí por lo menos y a mis conocidos. Sí, 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 da miedo. De pie a cabeza, sí. Sí. Y como escorpiano, ¿qué características tenés? Yo ni idea. Y tenemos una mala fama los escorpianos impresionantes. Yo también y soy de Géminis. Mirá, ah, mirá como mi pareja. Pero yo me considero re divertida. Como todo geminiano. Claro. ¿Qué tienen? De malo digo Géminis me dicen, oh, doble cara. No, 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 no. Lo que tiene Géminis es lo que yo descubrí. Imagínate que estoy hace 12 años en pareja con un geminiano. Y es justamente que tienen mucho poder de adaptación. Sí. Ahí están las dos figuras, creo yo, ¿no? Porque puede ponerse a charlar con una persona de 90 años o con un nene de 12 años y se adaptan y caen bien y son empáticos. No, no, en serio. Qué bueno que me digan cosas lindas. Sí, sí. Y el escorpiano tiene la fama de todo lo contrario, de dureza, de vengativo. Claro, el alacrán simboliza, ¿no? Un escorpión. Un escorpión, claro. Claro. Y encima soy ascendente también en escorpio. Y eso que es como que está repotenciado. Repotenciado. Pero tenemos muchísimas cualidades, como también muchísimas cosas que por ahí somos medio tajantes en algunas cosas. A mí en lo particular me ha servido mucho para hoy por hoy estar donde estoy. Si no, capaz que terminaba de una manera poco feliz. Pero de esa fortaleza de esa onda ave fénix que te da el escorpión a mí me ha servido en muchas cosas y en otras por ahí no tanto. Es como que hay que controlar un poquito ciertas tendencias que por ahí te da justamente el signo y ni hablar si está potenciado. Martín, fuera de cámara estábamos hablando un poquito de lo difícil, entre comillas, que tiene este rol de ser comunicador. Sobre todo cuando estamos vinculados a las noticias de la vida diaria, muchas, quizás en mi caso particular, nos atraviesan de una manera que no nos gustaría. ¿Vos cómo te llevas con eso? Con el día a día, las noticias, las malas noticias que a veces no está bueno y ni siquiera queremos contarlas, pero nuestro rol de comunicadores hace que las tengamos que visibilizar. Tal cual. Todas las facetas que acapara el rol que cumplo es la que menos prefiero. La de contar noticias todos los días porque como sabemos lamentablemente predominan muchas veces, aunque uno hace una búsqueda de cosas buenas y están. Pero lamentablemente en el mundo globalizado en el que vivimos es como que garpa la noticia que es justamente lo opuesto. Y quiero ser un poquito, te llevas a tu casa. Por eso yo hace un tiempo sigo formando parte de los medios, de hecho tengo un medio propio, de otro formo parte también. Pero la faceta que más disfruto de verdad es la de conducir una fiesta, conducir un desfile. Ese lado me tira muchísimo más la conducción que el periodismo de todos los días contar. Ahora, si tengo que ir a hacer una nota a un lugar donde está pasando algo difícil en persona, que hace mucho no hago, me acuerdo que lo disfrutaba. Y tener contacto directo con la gente. Eso es distinto, ¿no? Es distinto. Tiene otro sabor. Claro, ponerle a hacer informes especiales sobre ciertos temas a mí me gustaría. No todos los días cumplir el rol de movilero y estar entrevistando múltiples cuestiones, sino elegir incluso cosas difíciles también, no solamente elegir lo lindo. Pero un poquito más, hoy por hoy elijo eso, hacerlo un poquito más calmado sería que estar con la velocidad de la noticia todo el tiempo. Pero lo mío pasa más por la conducción, la verdad. Es lo que disfruto y sobre todo cuando es la conducción de algo que no tiene tanto que ver con la noticia dura. Sí. Además, siempre en los lugares que he trabajado es como que ya saben cuál es el estilo mío, en el que quizás no es presentar solo la noticia de manera acortonada, sino que como ya vengo de la parte de la conducción, es como que se espera que al final de la noticia dé una editorial, una opinión. Que algunos por ahí la piden y otros no, pero en los medios que he trabajado es como que ese es el lugar que en mi caso en particular siempre se buscó. Y en el momento quizás lo disfruto con ciertas noticias, con otras no tanto. Tu canción sigue sonando en la radio, significa que vas a volver. Sí, me la cantan en la despensa del barrio. Yo también la canto. ¿Vas a volver? Sí, sí, seguramente. Seguramente. No tengo ahora una fecha específica, pero es parte de mí también la comunicación, así que volver voy a volver. Pero en este momento estoy disfrutando también de otra faceta, porque mi única pasión no es esa. También es, vivo con una pareja sumamente emprendedora y la verdad es que me encanta también esa parte de llevar adelante otros proyectos. Bueno, uno de esos proyectos es Unicornio, Pilcha sin Género. ¿Cómo surge eso? Surge de un viaje que hicimos hace un par de años a otro país. Vimos que estaba combinado eso con una barbería, cuando todavía las barberías no estaban tan de moda. Vinimos acá y bueno, el tiempo surgió también con otra persona que nos dio también una facilidad y un adelantamiento del proyecto. Y me acuerdo que no existía ese rubro en el municipio, que trabajaron también para poder incorporarlo porque sabían que era lo que sí iba a venir también. Así que fue la primera tienda con barbería. En realidad, la Pilcha, gran parte de las marcas tienen género, pero hay otras que no. Que ya te hacen una Pilcha, que si te gusta cómo te queda, ya no te preguntan, es para mujeres, para varón. Me gusta cómo me queda. Y es un poco lo que está viniendo ahora también con los artistas que son los que promocionan los estilos de indumentaria. Los artistas del momento, ¿no? Que no te dicen, este pantalón es únicamente para hombre o para mujer, no. Te gusta y lo puede usar el que quiera. Si te gusta cómo te queda, lo usás. Y bueno, una Pilcha muy streetwear se llama, que no existía acá, en la región incluso. Nos han llamado de Bariloche, de Esquel, como para también poder llevar el proyecto para esos otros lugares. Pero siempre paso a paso. Y la verdad es que muy buena recepción, porque también cuando traes algo nuevo, está la posibilidad de que no. Y la verdad es que hubo muy buena recepción, así que, sobre todo con la juventud, ¿no? Sí. ¿Qué público están acaparando hoy en día? Y tiene mucho que ver con la juventud, sí. Del preadolescente al adulto, con toda esa variedad de edades, ¿no? Desde los, podemos hablar desde los 14, 15 años, el preadolescente, adolescente, hasta una persona adulta, que por ahí le gusta también cómo le queda la Pilcha. Y hoy por hoy también, eso también, sacar un poco los prejuicios de las edades, que esto es para cierta edad, esto es para cierta... La verdad es que si te gusta cómo te queda y te sentís cómodo o cómoda, está perfecto. Y también después la ropa, la Pilcha tradicional, ¿no? Que eso tiene que estar siempre, la remera blanca, la remera negra, el jean, que es el que usan todos, el clásico, además de toda la otra variedad, ¿no? Martín, y vinculado a esto de que la gente quizás está rompiendo moldes, ¿vos crees que también sos un comunicador que aporta? Que pensemos de una manera distinta, porque está cambiando la historia prácticamente. Nosotros estamos siendo parte y estamos todos queriendo ser como más evolucionados, si se quiere. Claro. Empezando por que la ropa no tiene género, puede ser el mismo jean para hombre y para mujer. Claro. Desde, volviendo a la parte de comunicación, el que me escucha, la que me escucho todos los días, creo que ya sabe que vengo con un poquito ese mensaje. No sé si aporta o no aporta, la idea es esa. Estamos en un momento bisagra, a nivel social, donde están cambiando muchas cosas. Ni hablar en los pueblos más chiquitos, que por ahí incluso es un poquito más difícil ese cambio, que en otros lugares donde ya es más natural. Pero así todo, noto de que sí, de que hay un cambio grande. Hay un cambio grande en un montón de aspectos positivos. Porque siempre hablamos de lo negativo, de lo que ahora pasa que antes no pasaba, lo que ahora está mal que antes no pasaba. Pero también hay muchas cosas buenas que están cambiando. Está como esa mezcla, ¿no? Ojalá sea todo lo bueno, lo que cambia. Y hay de todo. Pero centrándonos en eso que me preguntás, sí, noto de que hay una amplitud mental mucho mayor a la hace algunos años. Y cuando se habla de mente un poquito más amplia, no se habla solamente de estrictamente lo sexual, o estrictamente un tema en particular, sino en todo aspecto de la vida. Y la verdad es que siento de que sí, de que hoy por hoy, cuando me puse en pareja, que fue hace dos años atrás, era otra la realidad en el Bolsón, Lagopuelo y la Comarca. Bueno, justamente vos lo mencionás. Axel llegó a tu vida para romper todos los moldes también en lo que sería tu entorno. Sí, sí, sí. Cuando descubro tus redes sociales, veo que también sos influencer, más de 16.000 seguidores. No sé si, influencer no creo, me falta mucho para eso. Pero sí, encontré también otra parte en la comunicación, que por ahí no tiene que ver ni con la tele, ni con la radio, ni con el diario, sino con las redes, ayornarme un poquito en ese mundo. Comparto siempre información también en mis redes, en mis historias. Y trato de que sea información de interés para el público juvenil. Y que no es solamente cuestiones de artistas o frívolas. Hay muchos jóvenes interesados en otros temas también. Y encontré también esa beta en la comunicación. Y volviendo un poquito a lo que decías de lo de Axel, sí, fue una persona en su momento, y lo es en la actualidad, que es un pilar en mi vida, que ayudó mucho. Tengo una historia un poquito densa detrás. Y la verdad es que el salir al mundo como una nueva persona hace unos 14 años atrás, al poquito tiempo lo conocí a Axel, él también pudo redescubrirse, pese a un montón de situaciones, y que uno en ese momento era adolescente y estaba terminando de conocerse. Y la verdad es que nos hicimos no solamente muy buenos compañeros de vida, sino que pasamos por muchas cosas. Entonces crecimos juntos prácticamente. Justamente cuando ingreso a tus redes sociales y me pongo a ver, a tratar de descubrir quién es Martín Ruppel, una de las fotos que a mí me llamó la atención y me conmovió fue una donde estás con Axel, de muy pequeñitos, la carita de dos adolescentes, dos niños te diría, y un mensaje que vos agregás de esta foto la recuerdo cuando dejé de decirte bro y empecé a decirte que eras mi novio o algo así. Claro. ¿Cómo viviste vos tu niñez a raíz de esa foto que subiste para recopilar toda esa información y contar a todos tus seguidores eso que sentías? Mi niñez fue muy linda en muchas cosas, mucho colaboró mi abuela. La nana, la nana, que la tengo en la actualidad, que es la persona más importante de mi vida junto con Axel. Y después, bueno, tenía mucha relación con mis primos y tuve una niñez linda. Me hubiese gustado que, obviamente, con otras cosas más, pero la verdad es que la niñez fue buena dentro de todo. La adolescencia fue un poquito más difícil justamente por todo eso, de la época en la que se vivía, también por cada familia tiene una creencia, ¿no? Que por ahí no quiero andar tanto en ese detalle. Pero el conocerme con Axel fue el poder también decir quién soy yo. Que antes por ahí uno ya venía con historia previa y más allá de que uno haya tenido, no otras parejas, pero sí otras personas en la vida, ha hecho de que no sean suficientes como para decir esto soy yo o este soy yo, mejor dicho. Y Axel sí, absolutamente, fue la persona que ambos pudimos decir realmente quiénes éramos. No porque lo tapábamos o lo cubríamos, es que ni nosotros sabíamos en ese momento quién éramos, porque es un descubrimiento. Ni hablar si ese descubrimiento lo tenés que hacer contra la marea, contra el viento en contra, contra un montón de situaciones difíciles, incluso de las personas que quizás uno esperaría con tensión o apoyo. Entonces como que uno dice, no, no, eso no, eso no está mal, eso no, no, no. Como que vos mismo te autoconvencés hasta que el amor es mucho más grande y decís, no, no puedo mentirme a mí mismo de quién soy. Sí, sí. Hacemos una breve pausa técnica, parada técnica. Parada técnica. Justo el día con lluvia encima. Sí. Claro, yo hoy cuando estaba la luz cortada me imaginaba... Pero es que mi familia también tiene la luz cortada, yo estoy de casualidad, tenemos acá menos mal, se nos va a ver muy... No sé qué hacíamos, íbamos. Sí. Hacemos un... Te vio como un hipo. Me vio como un hipo. Yo hoy tenía ganas de tomar coca. Dije, ay, nunca tomo coca. Hoy tenía ganas de tomar coca. Casi me compré. Y después dije, no, porque voy a estar eructando toda la entrevista. Claro. Así que no, dije, bueno, a la noche tomo coca. Es como que te saca la ansiedad de lo dulce, ¿viste? Sí, sí, sí. No, ya qué dulce. Yo me como algo más fuerte, pero yo no tomo coca. Nunca en mi vida tomé coca. Y cuando me agarran ganas de tomar coca, me bajo la botellita de un litro y medio al toque. Es mi antojo. Coca y papas fritas. Cuando quiero así algo grasoso, coca y papas fritas. Mira. No, un desastre. No, eso lo voy a hacer para grupos. No, ni se te ocurra. El ti, ¿te viste? En blanco y negro. Sí, sí, en blanco y negro. Volviendo, Martín, un poco a la entrevista. Vos la mencionaste, a Eter, la nana. ¿Qué significa para vos hoy en tu vida? Y es una persona muy importante que incluso a veces me emociona pensar en ella ya. Una persona que cumplió también el rol de madre porque mi viaje me tuvo muy de piba. Entonces, muy rol de mamá. Siempre tengo recuerdos muy lindos de mi abuela, todo el tiempo. Fue la persona que estuvo en momentos muy importantes y siempre me mimó mucho. Primer nieto también. Entonces, tengo una conexión muy importante con ella. Y siempre fue la primera que... El primer regalo de todo. El primer esto, el primer lo otro, que no importa. Pero ella siempre es como que fue la primera en todo. Y la verdad es que es una persona que hoy por hoy está en gran parte de mi corazón. ¿Y qué momentos te gusta compartir con ella, con Axel? Tienen un ritual, sabemos. Sí, los domingos. Los domingos es el día que la visitamos. También es el día en el que uno no tiene un montón de cuestiones. Así que aprovechamos el viajecito siempre a Puelo para visitarla. Por ahí capaz que hay domingos en los que surge de que nos vamos a tal lugar. Y le tengo que avisar, este domingo no voy para que sepa porque ya me está esperando. Ay, claro. Sí, sí, sí. Me gustaría compartir un montón de cosas más con ella. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que por ahí no lo permiten. Pero me encantaría siempre... Ella la otra vez me dijo que un sueño de ella era ir a México. Así que estuvimos averiguando todo para ver cómo ir. Pero bueno, también está el tema de salud de ella. Que subirse a un avión es complicado. Tuve una vida difícil, muy difícil ella. Entonces tiene un montón de problemas de salud. Pero sí, es una persona súper importante que comparto los domingos. Me encantaría compartir mucho más. Y una abuela, lo que diríamos hoy, open mind. Porque no sé cuántos años tiene, pero... Sí, una aceptación muchísimo. Si mira la tele o ya que vos compartas todo lo que pensás, sentís... Sí, sí, sí. ¿Qué te dicen? Ella igualmente tiene su creencia, pero le pesa más el amor de un nieto. Ni habla. O de un nieto-hijo porque, como yo digo, la siento muy mamá también. Entonces, ella en lo que puede, ¿no? Sin incumplir con su parte. Pero la verdad es que ella mirá el amor en lo que puede. Hay en la actualidad, ¿no? Y de chico siempre me dio todo, absolutamente todo. Axel, y te puedo... Axel, perdón. Axel, nos confunden un montón. Para el bloop. Y sí, y sí. Te puedo preguntar, cuando eras chico y empezaste a sentirte atraído quizás a otros hombres, ¿qué sentimientos te atravesaron? Mira, yo, si te tengo que ser sincero, yo creo absolutamente que es algo con lo que se nace. No es algo que... Ah, voy a hacer tal cosa. No. O sea, me va a gustar una chica o un hombre. Yo creo mucho, también en este momento bisagra en el que estamos, en el que dentro de unos años van a dejar de existir rótulos, etiquetas. Yo creo que a las personas le gustan las personas. Más allá de que cada cual viene también con un pajarito carpintero, que te estuve diciendo estos así, estos asá. El azul es para los nenes, el rosado es para las nenas. Todo eso yo creo que cada vez se está diluyendo más, afortunadamente. Yo si tengo que ser sincero, desde chico me gustaban las personas. Yo era un nene con toda la inocencia del nene, sacando todo lo sexual de por medio, que es lo primero que el ser humano piensa cuando habla de la orientación. Así como a vos te gustaba seguramente en el jardín, en primer grado, en segundo grado, un nene en particular, a mí me pasaba que me parecía bonito un nene y me daba ganas de regalarme una flor, y me parecía bonito una nena, y me daba ganas de regalarme una flor. Con toda esa inocencia, ¿no? Simplemente porque me parecía bonita la típica del nene, ¿no? Si yo hoy me pongo a pensar y tengo recuerdos incluso, de mis amiguitos del barrio, que había uno en particular que me parecía muy bonito y también tenía amiguitas que me parecían preciosas. Yo creo que eso, si uno cría a los hijos o a las hijas, de cierta manera, se lo hace mucho más fácil el recorrido. Y también creo en que no es que crías un hijo o una hija con una orientación sexual. Crías un hijo o una hija que le gustan las personas, que quizás tiene mayor tendencia que le gusten de un género, del otro o de ambos. O incluso por ahí le gusta mucho de un género, pero también en ciertas oportunidades quizás puede sentir una atracción por el mismo género. Sin decir, soy tal cosa. Seguí siendo Ana Paula, seguí siendo Mario, Juan, quien sea. Creo mucho en eso, no tanto en la etiqueta. Y hoy vamos por esa línea, ¿no? Acá lo acabas de decir, o sea, le explicás a una persona simplemente que lo que vos sentís es amor. Tal cual, tal cual. Como también es válido porque parecería que únicamente se justifica el estar con una persona del mismo género si hay amor, que es lo más lindo y lo que me pasa a mí. Pero también es válido si siente atracción, y ahí sí hablo de lo sexual, atracción sexual por el mismo género sin necesariamente que haya amor. Porque quizás, así como es válido que a un adolescente le atraiga una chica por lo sexual o porque le atrae físicamente, también es válido que a un adolescente le guste el mismo género. Es así de simple para mí, ¿no? Y creo que para muchísimas personas. Y hoy, viendo a estas nuevas generaciones, nosotros criándonos en nuestra adolescencia con un contexto totalmente distinto, ¿cómo las ves? Que están más preparados, tienen más herramientas. Sí, vienen con otro chip totalmente. Cuando van a tu local, no más seguro lo podés percibir y charlas ahí un poquito. Sí, la mayoría. A no ser de que por ahí vengan con familias en las que les marcan mucho alguna cosa en particular, pero si vienen con familias a las que yo llamo sanas, vienen con un chip que no hace falta aclarar nada, no hace falta nada, ya vienen con una naturalidad en ese aspecto que me sorprende. O chicos que no se ponen ningún rótulo, como te decía recién, chicas que no se ponen ningún rótulo, ni homosexual, ni bisexual, ni pansexual. Me gustan las personas, punto. No tengo que aclarar mucho más. Y eso me parece maravilloso. Me parece que le hacen mucho más fácil la niñez, la adolescencia y la vida. ¿Y formás parte de algún colectivo que milite por estos deseos y, obviamente, por los derechos? Lo hago desde mi humilde lugar. Me ha pasado que por ahí he ido a marchas en Capital Federal, que son muy lindas, pero también de que por ahí hay consignas que no me terminan de cerrar porque mezclan en muchos colectivos, no digo en todos, cuestiones políticas, porque incluso dentro del propio colectivo hay muchas miradas sobre muchos temas, en política además. No es que por estar en un colectivo que tiene que ver con una cuestión de orientación pensás igual en lo político. No, para nada. Y lamentablemente se tiñe mucho de eso. Y eso por ahí me choca un poquito porque no es amplio para todos si se te pones a pensar porque la realidad es que uno puede pensar muy diferente pese a formar parte o no de un colectivo. Creo que es arbitrario poner una consigna en una marcha que es otra cosa porque dentro de ese colectivo hay gente que piensa de maneras muy distintas. Tal cual. Y vos, si organizaras una marcha, ¿cuál sería tu lema? Que tenga que ver con lo que es la marcha. Que si es una marcha del colectivo y de la libertad, que puede ir cualquier persona, la familia tipo, el papá, la mamá, el nene y la nena, que pueda ir el papá, el papá, la mamá, la mamá, que pueda ir quien sea, sin ninguna consigna que no sea otra que el amor es amor y vivir en libertad. En tus redes, obviamente, vos traspasás tus deseos, tus emociones y suben unas fotos, a lo que yo le diría, jugadas con Axel, que las veo y me divierte. Digo, yo me quiero ir de joda con estos dos porque se los ve divertirse mucho. ¿Es así? Sí, sí. Tiene que ver mucho con esto que te decía de que tuvimos por ahí adolescencias con muchos momentos difíciles, tristes. Entonces, lo que uno decide es vivir feliz, divertirse, pasarla bien. Elijo mi entorno que piensa lo mismo. Mis amigas, mis amigos, trato de que sean de esa forma, ¿no? Que vean la vida de esa manera. Así que siempre que podemos organizar un viaje, lo organizamos y el viaje tiene que ser 100% de disfrute. Es como que buscamos disfrutar de la vida a pleno, que puede ser muy variado, ¿no? Para que la gente no piense que únicamente es salir de joda. Claro. Que también está buenísimo. Pero también tenemos esos momentos en los que queremos relax, naturaleza, la carpita, el fueguito. O queremos city, queremos adrenalina porque también a veces hace falta. La monotonía tiene una cuestión hermosa, pero también tiene una cuestión de que a veces hace falta un poquito de inyección. A nosotros por lo menos nos encanta la naturaleza, nos encanta la ciudad. A veces cuando nos da la posibilidad de irse de viaje, elegimos esa combinación, ciudades que tengan cerca naturaleza, selva, mar, para poder hacer un teto un poco, ¿no? Y no centrarnos solamente con una cosa en particular. Tal cual. ¿Y tenés algún viaje planeado, algo en mente que esté en...? Ya perdí la cuenta. ¿Algún deseo? Ya perdí la cuenta ya. Muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Uno de tus mayores placeres? Sí, sí, sí. Junto con el rol que cumplimos, que es uno de los placeres también más lindos, el viajar creo que le gana un poquito. Sí, conocer lugares, conocer gente, es muy lindo. Me llena mucho, me da mucha plenitud. ¿Y qué te pasa cuando viajas y podés charlar con otras personas que están viviendo un mundo totalmente distinto a nuestro? Me encanta, me llena de... ¿Cómo decirte? Me llena como de... Te nutre. Sí, sí, además de que te dan consejos de vida sin querer dártelos, sino que ellos mismos porque cuentan sus experiencias, sino que también de curiosidad. A veces estoy en un lugar tomándome algo lejano y veo pasar una señora con la hijita y entro a flasher de... ¿Qué vida tendrán? Porque están acá al borde de la playa, pienso. Y nada. ¿Será de periodista eso? Yo también lo hago. Puede ser, sí, sí. Que querés imaginarte la historia que hay detrás. Bueno, nos tiene que pasar eso. Tenemos que ser curiosos. Sí, tal cual. Sí, sí. Tal cual. Sí. Martín, y tenés más de 16.000 seguidores en las redes sociales. Sí, solamente tengo Instagram y Face, pero el Face no lo uso mucho, más que con lo que está relacionado por ahí con el diario. Por ahí subo alguna cosita mínima, pero como suelen haber muchos comentarios, muchas cosas en el Face, por ahí Instagram en ese sentido es un poco más calmo. Sí. Prefiero esa red. ¿Y quiénes son tus seguidores? ¿Los conoces? ¿Conocés el público que te sigue? No. Sí, sí. ¿El perfil? El perfil, sí. Sí, sí. Y también conozco a muchos, pero no a todos. No cara a cara, digo, me refiero al público que te sigue, que te elige para ver tu contenido. Y tengo una mezcla de gente, porque está el que me sigue de la fiesta que conduzco, de la fiesta nacional de tal cosa, o el de la radio, el que me conocía de antes, de mi otra vida, porque yo tuve que ir cambiando mi vida, justamente a raíz de esto que te contaba hace un rato, y también de las personas que en la actualidad, en los últimos años, me ven en pareja con Axel, o de viajes, pero también hay un perfil muy juvenil que me sigue, que es más joven que yo incluso, no importa cuánto. No lo digamos. No lo digamos. Estoy, bueno, un día en el que doy la nota con vos, justo es un día en el que estoy cumpliendo un añito más. Así que, nada, eso. Un perfil que acepta justamente todo lo que charlábamos recién. Sos también emprendedor, bueno, de pilcha, sin género, pero algo con lo que debo felicitarte, porque es también tendencia, estás atrás de lo que se usa, lo que se consume. InfoChucao, una de las plataformas de noticias más visitadas de este último tiempo. ¿Cuál es esa receta? ¿Cómo comenzó InfoChucao? InfoChucao nace trabajando en la radio, a la mañana, en la MPM, haciendo la conducción junto a Pablo, que él está en el móvil de exteriores, pero también había que complementarlo, por una cuestión organizativa, también de la radio que lo charlábamos, con un medio digital, gráfico. ¿Cómo se pide en la actualidad? Que es tendencia justamente el poder leerlo fácilmente en el celular, en la computadora, en la tablet, y con noticias regionales, justamente de relevancia. El nombre surge por justamente la información, pero que tenga que ver con el lugar también, por eso Chucao. Chucao es un pajarito autóctono, que es el que da el aviso, la primicia en el bosque, cuando hay gente que va entrando, cuando hay un visitante nuevo, es como que le avisa al resto del entorno, la novedad de que hay gente en el bosque. Entonces es un poquito relacionado con eso, con la primicia, con la información, con el cumplir el rol de comunicador. Y la idea era conformar un equipo que pueda sostenerlo a lo largo del tiempo, y la verdad que afortunadamente fue así, junto a Pablo Makarsuk, que es un pilar fundamental para poder hoy por hoy continuar con la información. Y de esa manera surge, trabajando en la radio y complementándolo con un medio que justamente pueda estar las 24 horas también informando lo que pasa, sobre todo en estos tiempos, donde la gente suena la sirena de los bomberos o pasa tal cosa y ya quiere enterarse que está pasando. No esperar hasta el otro día en la radio, más allá de que ya habían otros medios. Pero bueno, tener también esa posibilidad de ampliar el abanico en cuanto a la cantidad de medios que pueden contarte lo que está pasando. Ni hablar. ¿Y qué sentís vos cuando ves seguramente el tráfico que hay en el sitio o sabés de boca en boca que InfoChucado es uno de los medios hoy más leídos? Y bueno, muy contento por la confianza de la gente del otro lado, como siempre, también hay noticias que generan polémica. Pero bueno, como te decía hoy, yo traté de apartarme un poquitito de la noticia dura de todos los días. Sí, obviamente soy el responsable del medio, pero hay un equipo de laburo que la verdad lo hace con mucha pasión. Le gusta lo que hace, que fue muy importante que lo hablábamos hoy fuera del aire, justamente de que cuando haces algo que te gusta lo haces de una manera totalmente diferente a que cuando tenés que cumplir simplemente por un sueldo o por una cuestión laboral es muy diferente. Así que Pablo, la verdad es que en ese sentido disfruta mucho de lo que hace, le gusta, se le nota que le gusta, así que la verdad es que se pudo conformar un muy lindo equipo. Martín, y otra de tus pasiones donde también te sentís muy cómodo es arriba del escenario. Es lo que más disfruto, sí, mucho más que, como te decía, que la noticia, que la información, que también pasa algo por ahí acá a nivel local o regional y recibo el llamado de por ahí un medio grande y ahí vamos a estar cubriendo para contar lo que está pasando y es un honor y un gusto que confíen en que uno se lo pueda transmitir. Pero si tengo que elegir realmente lo que me gusta, toda la vida prefiero una fiesta, un evento, un desfile, y de presentar artistas, bandas, realmente es el momento de disfrute. Tuviste la oportunidad de hacer conducción con algunas personalidades, ¿qué experiencia te dejó eso? Y desde la fiesta del bosque, sí, con invitados especiales, con Blanco, con Jimena Capristo, bueno, con Tetez Custarota acá en Bolsón y después, bueno, eso es compartir la conducción, ¿no? Después de presentación de artistas, muchísimos. Sí, los mejores. Ni me acuerdo, sí, por suerte han pasado lindos artistas internacionales, del otro lado del Pacífico han venido varios, así que, sí, esa es la parte que más se disfruta, el ver ahí a la gente, a los clubes de fans que viajan desde lejos porque viene tal o cual artista, que te gritan cosas para que vos les digas al artista, te quieren pasar un regalo, toda esa cuestión me gusta mucho, la disfruto un montón, desde chiquitito yo en Jardín Infantes cuando te decían dibujate en una hoja, yo agarraba la hoja en blanco y hacía un montón de redondelitos, hacía un escenario bien grandote, parlantes así grandes y unos reflectores y en el medio hacía un chiquitito así y ese era yo el que estaba arriba presentando, como también en el patio de mi casa ponía un fuentón al revés para presentar a mis primos o a los chicos del barrio, a las chicas para que uno cantaba, el otro desfilaba, el otro hacía alguna pirueta, la verdad es que siempre me tiró mucho más eso. ¿Y ahora cómo te preparás para vivir una nueva edición de la fiesta del lúpulo? El otro día me convocaron, sí, sí, sí y la verdad es que muy contento porque me pidieron que estar los cuatro días así que es un honor, un agradecimiento obviamente a toda la organización de la fiesta, en mi caso me llamó el intendente para decirme si quería estar los cuatro días y obviamente acepté porque es algo que disfruto mucho sobre todo cuando la fiesta tiene artistas locales muy buenos que se pueden lucir el doble cuando vienen artistas nacionales o internacionales que te generan esa repercusión y esa convocatoria entonces ahí vamos a estar disfrutando mucho como todos los años. Martín, muchísimas gracias por haber venido especialmente el día de tu cumpleaños no pasa nada por haber compartido un poco más de tu historia la última pregunta tiene auspicio de Chocolates Lagopuelo muy bien los momentos dulces es lindo compartirlos así que queremos si querés vos que nos cuentes cuál fue el momento por esto sin esto no se puede hacer televisión diría Mirko Legrán y que nos ponchen de nuestro perfil bueno de perfil no Gamaliel de garantía de confianza Gamaliel cuál fue el momento más dulce de tu semana el momento más dulce de mi semana fue anoche cuando las 12 cuando cumplí años que aparecieron ahí unos amigos y yo me estaba bañando salí yo me estaba bañando casi cuando cumplía años así que salí de la noche y me estaban esperando así que fue ese momento qué lindo totalmente merecido Martín muchas gracias te felicito por el ciclo hermoso y también obviamente que continúe de esta forma para conocer también a la gente de otro lado está muy bueno muchas gracias ¿cuántos grupos de WhatsApp tenés? perdí la cuenta importantes cuatro pero después hay otros que no los miro en mejores amigos de Instagram ¿a qué famoso agregarías? ¿a qué famoso? y a alguno que sea Open Mind sí o sí ¿a qué famoso te gustaría conocer? por suerte he conocido a los que he querido conocer pero por ahí me faltan los internacionales los difíciles de llegar ¿cuál es tu frase de cabecera? como te ven te tratan si te ven mal te maltratan si te ven bien te contratan ¿tu pilcha sin género preferida? y los pantalones cargos sueltos los cómodos ¿radio o conducción de eventos? conducción de eventos ¿qué harías para que el mundo sea un poco mejor? creo que un poquito el granito de arena que sumamos los comunicadores de poder dar siempre esos mensajes que hablábamos recién en la entrevista de libertad de responsabilidad ¡perfecto! ¡Gracias!